Bueno, bueno, y nosotros continuamos con el contenido de este programa. Aguasía. A veces chispeante, pero muy entretenido para todos ustedes. Y vamos con la doctora Marlenis Fernández Abreu. Y hablaremos hoy de recomendaciones nutricionales para mantener algo que es esencial para todos nosotros. La salud digestiva. Un tema al que mucha gente no le pone atención y por ello, para decirlo en buenos dominicanos, coge muchísimas libras. Bienvenida Marlenis. Muchísimas libras. Hola chicos. Muchísimas libras. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Ya me hacían falta. Pues hoy sí, vamos a hablar un poquito de algo que le dedicamos poco tiempo, pero que al final el sistema gastrointestinal es el que tiene la responsabilidad de elegir, de coger de nuestra alimentación, de nutrirnos, por así decirlo, de escoger los nutrientes y de desechar lo que no nos conviene. Es el sistema gastrointestinal el que mastica los alimentos, el que los digiere y el que evalúa cuáles se van a absorber y qué cosas vamos a excretar. Por eso, lo principal es cuidarlo y dejarlo ahí. Hay algunos tips que yo he preparado para que podamos mantener en salud nuestras vías digestivas. Vamos a empezar con consumir frutas y verduras. El tema con las frutas y verduras y que la recomendación general de la pirámide alimentaria es que se consuman cinco porciones al día, usualmente tres porciones de fruta, o sea, desayuno y dos meriendas y dos porciones de vegetales en comida y en cena, es que aportan, además de agua como tal, también aportan fibra y micronutrientes, vitaminas y minerales. Por ejemplo, en el caso de la manzana que encontramos pectina, en el caso de los higos que encontramos musílagos y el almidón que está en el arroz, en la pasta, en la papa, estos alimentos nos protegen muchísimo la mucosa intestinal, nos hacen que sea más suave. Y además, las frutas y los vegetales son la fuente mayor de antioxidante de una dieta saludable. Lo segundo es tomar suficiente agua. Es necesario, yo creo que lo hemos hablado muchísimo, 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 pero en el tema de la salud digestiva específicamente es donde entra la cantidad primero, porque es vital para facilitar la digestión de los alimentos y prevenir el estreñimiento. El agua es vital para prevenir el estreñimiento, sobre todo cuando lo combinamos con fibra. Muchas veces hablamos de, ah, estoy estreñida, ah, come más fibra, pero si no tomamos agua, esa fibra no va a facilitar el paso de los alimentos a través del intestino. Otra cosa con el agua es la temperatura. Hemos hablado muchísimo de que si la tomo fría, la tomo caliente, si tú no tienes ningún problema estomacal, no importa la temperatura, y al final el cuerpo gasta energía en cambiar la temperatura corporal. Me explico, nosotros tenemos una temperatura base, si nos tomamos el agua fría, el cuerpo va a gastar energía en cambiarla a nuestra temperatura. Así que si estamos bajando de peso, si acabamos de ir al gimnasio, al ratito, para tomar el agua fría es conveniente. Si lo que queremos es facilitar la digestión, tomar y que vaya más suave para que no se diluya la sangre que tiene que ir al estómago para digerir los alimentos, lo mejor es tomar la temperatura ambiente. O sea que eso depende de qué estamos buscando, de cómo tomarla. Otro tip. Doctora, quería averiguarlo con usted. ¿Cómo está usted? Bien, hola Jenny. Yo he oído mucho de que el salvado de avena ayuda muchísimo en eso mismo, en el tracto intestinal para ayudar a que vayamos al baño, súper bien. Como usted dice, el agua es esencial, pero el salvado de avena y la chía, ¿qué tan recomendable? Porque decían que son muy positivos para todo y como usted sí nos va a decir la verdad. Muy bien, muy bien. Todo eso tiene fibra, tiene fibra vegetal, sobre todo tiene fibra que es insulina, lo que pasa con la fibra vegetal que es insoluble, que retiene agua en la porción final del intestino grueso y eso hace que las heces tengan una consistencia más blanda y se facilita la defecación. O sea que sí que es verdad. Lo que pasa es que todo con moderación, acuérdense de mi mollo, todo con moderación. La cantidad recomendada de las fibras vegetales de unos 30 gramos al día, en exceso, la fibra favorece el estreñimiento, por lo que hablábamos ahorita, y favorece la flatulencia, o sea la acumulación de aire en el intestino. Sí. Gracias doctora, sí, sí, estamos atentas, yo estoy en eso. Otro tip. Tres litros de agua con chía, estoy aquí. Exactamente, pero moderado, moderado, no pongas demasiado, nunca. Porque también te puede, como favorece la flatulencia, te puede hacer sentir aventado. ¿Le da chía, doctora? Sí, la chía, cualquiera de esas fibras vegetales en exceso. Hay que evitar las comidas abundantes, por la misma razón. Lo ideal es distribuir la ingesta de los alimentos entre tres y cinco comidas al día. Nosotros los seres humanos hemos evolucionado, y en estos días, el tema de que debemos hacer cinco comidas al día para agilizar el metabolismo ha estado en controversia dentro de la nutrición, porque nosotros también hemos cambiado de hábitos. Antes la gente se movía mucho. Imagínate que hasta en la oficina tú ibas de aquí a allí. Ahora con el teletrabajo estamos la mayor parte del tiempo sentados, y la recomendación general es establecer horarios más prolongados entre comidas, pero no hacer comidas abundantes, porque cuando haces una comida abundante, sobrecargas el sistema digestivo. Se produce demasiada insulina, la elevas en la sangre, y se aporta energía de manera continua a lo largo del día. Si comes poco a poco, en vez de comértelo de pronto, una sola sentada. Una sola sentada, unas harturas de arroz con carne y habichuelas. Muy bien. Un poquito. Doctora, si usted pone un centro para internar a la gente que no sabemos comer, para rebajar unas libras, yo me anoto. Sí. Mira, la verdad es que si tú te anotas, te tengo que contar que... Yo no sé si usted va a inventar mi currículum, se lo va a decir. Yo estudié en Intec, y me gradué en Magna Cum Laude, fui a España, estudié a nutrición, y todo eso, nada de eso le sirve a ustedes de nada, si no hacen lo que yo recomiendo. Al final, todo lo que yo digo y todo mi conocimiento solamente es útil puesto en práctica en el paciente. O sea que no importa la clínica que yo ponga o no verme, no baja de peso ni te enseña a comer. Ahora, hacerme caso sí. Perdón por el boche. Bien dado, doctora, bien dado. Pero es el tema de la psicología que hay en la alimentación. Nosotros tenemos que hacernos conscientes de que el conocimiento no te da el resultado, solamente te lo da ponerlo en práctica. Otra cosa para la mejoría, para la salud del sistema gastrointestinal es moderar la ingesta de alimentos grasos sin tenerle miedo a las grasas buenas. O sea, los alimentos grasos... ¿Cuáles son las grasas buenas? Muy bien, por ahí va. Se consideran alimentos grasos los que tienen grandes cantidades de grasa. Por ejemplo, la mantequilla, la tocineta, la manteca de cerdo, las carnes que tú le ves, el marmoleado, la grasa por fuera. El aguacate es graso, los embutidos son grasos, las vísceras, o sea, el hígado, el mondongo, esas cosas que van por dentro de los animales. Las natas, la nata de la leche es grasa. El queso es grasa. Los huevos, sobre todo los quesos curados. Pero las grasas que son buenas, que se ha demostrado que te mantienen el colesterol en sangre de manera equilibrada, y que además te ayudan a aumentar las lipoproteínas de alta desidad, que son el llamado colesterol bueno, y además nos ayuda a establecer, a mover el intestino de una manera adecuada, a servir como, diríamos, como si fuera de lubricante. Nos ayuda a mover. Esas grasas son ácidos grasos insaturados o monoinsaturados. Ahí está el aguacate, ahí está el aceite de oliva, ahí están las aceitunas, ahí están los frutos secos, ahí están los pescados, sobre todo los blancos y los azules. El tema con eso, que esas grasas son buenas, porque además te ayudan a reducir acidez en el estómago. Retrasan el vaciamiento, y pueden tener hasta efectos antiinflamatorios. El tema con eso es, otra vez volvemos a qué cantidad. Cuando a uno le dicen, los frutos secos son buenos, tú te comes la latica de frutos secos, te la compras y te la comes, pero hay un tema de cuántas calorías al día tú necesitas, qué necesita tu cuerpo, y para qué está comiendo frutos secos. Una cosa es la calidad, y otra la cantidad de alimentos necesarios. O sea, todos esos alimentos tienen que estar en tu dieta, pero en una cantidad adecuada para tu peso, tu talla, tu sexo, y tu actividad física. Bien. Maravilloso. Otra cosa, yo sé que casi, casi, pero hay que procurar preparar los alimentos de forma sencilla. Mientras más sencillo, menos condimentos le pones a los alimentos, más fácil es para tu sistema gastrointestinal digerirlos. Y por último, pero no menos importante, moverse. El ejercicio físico incorporado a nuestro estilo de vida, favorece nuestra salud digestiva. El simple hecho de caminar, te mueve el intestino, o sea, te evita el estreñimiento, y el movimiento del producto de la digestión, te lo activa, ayudando a que se elimine más fácilmente, a excretar las heces más fácilmente. Hay a evitar los gases, y en eso de controlar los gases, está el tema de masticar más despacio, por ejemplo, los alimentos, para no tener aerofagia, cuando uno traga aire, cuando uno habla y come al mismo tiempo que traga aire. Masticar chicle produce aerofagia, o sea, aumenta los gases. Tomar... Aerofagos. 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 Así es. Así es. Son las personas que tienen gases en demasía. Eso es... No, son los que tragan aire. Los que tragan aire. Exacto. Por ejemplo, cuando tú estás jalando aire, en buen dominicano, tú eres un aerófago. Bueno, hay que evitar las bebidas gaseosas o carbonatadas, que nosotros creemos falsamente, que te ayudan a eliminar gases, que te lo producen y te lo sacan. Básicamente. Entonces, hasta aquí, yo creo que con estas recomendaciones podemos mantener en general la salud de nuestro sistema digestivo, que es tan importante para nosotros. Bueno, doctora, para nosotros ha sido un placer tener esta extraordinaria e importante conversación. Díganos, doctora, ¿cuáles son sus redes? Rapidito, para que podamos despedir. Arroba, DRA, Arroba, DRA, Marlenin Fernández, y para citas, 809-741-0000. Bueno, y nosotros, luego de hablar de salud nutricional, ahora pasamos a la salud de nuestro entretenimiento. Seguimos con Maribel Contreras.